¿Cómo se llama Carolina África? Muy buenas, me llamo Carolina África y soy licenciada en interpretación en la RESAR, en la promoción de 2006. Comenzamos al terminar juntándonos a algunos compañeros y adaptando algunas obras de teatro. Entonces me enteré de unas becas que había en la Comunidad de Madrid y juntando la inquietud de escribir y formarme como actriz, diseñé un proyecto que pasaba por estudiar en Timbre 4, que es la Escuela de Claudio, y allí, aparte de nutrirme de las clases de teatro, escribí un texto. Me concedieron esta beca y viajé en 2011, fueron como 6-7 meses maravillosos, y allí estuve, además de en la Escuela de Claudio Tolcachir, también aprendí a bailar tango, hacia todos los seminarios que podía, vi muchísimo teatro, y como viajé un... o sea, viví un verano, en el mes de diciembre, escribí una obra que se llama Verano en Diciembre. Me dieron la noticia que había ganado el premio Calderón de la Barca, y bueno, aparte de la dotación económica, que fueron 10.000 euros, pues lo utilicé para juntarme con mis compañeras y seguir creciendo. Hicimos la función en el María Guerrero, y bueno, fue maravilloso, y bueno, hemos tenido una gira nacional muy fuerte, y lo bonito también es que hemos tenido una internacional, y se ha dado la casualidad, o círculo que se cierra, o cosas que tenían que ser, y es que hemos ido a Argentina en verano y en diciembre. Otra gran iniciativa que continúa, esperemos que por muchos años, y no desaparezca, que es las nuevas dramaturgias, pues presenté el proyecto, que se llama Vientos de Levante, que es con el que vamos a comenzar ahora, y también el INAEM me concedió una ayuda para escribir el texto, y bueno, pues escribí el texto durante este verano, y ahora será la nueva producción en la que la de Yoc nos estamos poniendo a trabajar. No hubiera sido dramaturga si no me veo en la necesidad de escribir, si yo hubiera salido y hubiera enlazado un trabajo con otro como actriz, no hubiera tenido esa necesidad. El hecho de que no me llamaran para proyectos, hizo que me juntara con gente, y otra inquietud que yo tenía, pero de manera más latente, saliera. Cuando te dicen no, por un lado, buscar qué es lo que sí está en tu mano para cambiar esas cosas.